Música GMV se interesa por un proyecto como Africa Alters porque llevamos más de 15 años trabajando en la gestión de los recursos naturales y digamos que la producción de alimentos al fin y al cabo, sobre todo en África subsahariana, depende del medio. Y además le sumamos que estamos contribuyendo a un objetivo global que es disminuir el hambre en el planeta y más concretamente en África subsahariana. El objeto de Africa Alters es proveer de medios para toma de decisiones en producción agrícola en África subsahariana utilizando información proveniente de satélites, información de campo, redes meteorológicas, que mediante tecnologías de la información podemos entregar al agricultor o a quien tome la decisión sobre producción de alimentos de una manera sencilla y accionable. No estamos hablando solo de la producción del alimento en sí mismo, sino todos los medios para evaluar ese riesgo y para tomar decisiones y acciones que mitiguen ese riesgo. Desde todo el espectro, que puede ser desde la acción individual de riego o no riego, planto esto, punto aquello, o condiciones meteorológicas, condiciones climáticas y proyecciones climáticas a escala estacional o incluso a horizontes a 50 años, información sobre la observación del estado de los cultivos, información sobre disponibilidad de agua para regadío o para ganado también. Para hacer esto, realmente trabajamos con ellos en el codiseño y en el co-desarrollo de los servicios que brinda el proyecto y de qué manera podemos entregarles el servicio. Porque el servicio, si pensamos en África subsahariana, el acceso a Internet es muy limitado, pero sin embargo esa brecha digital se ha salvado mediante tecnologías móviles. El trasfondo, digamos, de Africa Alters es el programa de cooperación entre la Unión Europea y la Unión Africana, que se transpone a su vez en el programa Horizonte 2020. En el año 2016, las calls de las llamadas a propuestas de Horizonte 2020 en full security, en seguridad alimentaria, y al final fue adjudicado el consorcio que di de la GMV. Somos 17 socios, la mitad de ellos son africanos, la mitad de ellos europeos, compartimos el esfuerzo también al 50%. Trabajamos en ocho países en África subsahariana, en Níger, en Ghana, en Sudáfrica, en Mozambique, en Etiopía, en Kenia, en Ruanda y en Túnez, en la parte norte de África, aunque no es un país subsahariano. El GMV tiene en este proyecto el rol de coordinador de toda acción y fundamentalmente lideramos dos de las actividades que consideramos esenciales en el proyecto. Una es la generación del portfolio de servicios del proyecto y, por otro lado, tenemos todo el componente que lleva a la sostenibilidad del proyecto. Para mí, el éxito que realmente materializa en éxito es cuando el primer agricultor tome una decisión que se base en los servicios que el proyecto va a brindar.